Un sueño se convirtió en realidad para los estudiantes, personal docente y la comunidad indígena de Térraba. Luego de mucho esfuerzo, se logró culminar la obra para tener un moderno gimnasio multiusos, que servirá a la institución y a todos los que viven en esta zona. La obra es un salón, digamos, fechado, tiene una cancha de 24 por 17, una gradería con la catedral de 200 personas, con iluminación de lentes y aparte de eso con desagües estudiantes. Esta obra tiene un área de 408 metros cuadrados y cuenta con muchas comodidades para todos los que la utilicen. El deporte es lo más importante hoy en día para alejar a los jóvenes de las drogas y muchos otros hábitos que no son buenos para la juventud. Y nosotros como institución, como administrativos y docentes, nos sentimos muy orgullosos con eso. Pero en esta institución no se conforman y piensan en grandes proyectos para el futuro. Sé que vienen proyectos bastante grandes, nosotros como institución tenemos que proyectarnos a plazo de 10 años, 15 años, y trabajar, digamos, para las futuras generaciones, las personas que van naciendo, que van creciendo, y ojalá tener nuevas oportunidades para esas personas, y como el mundo se va moviendo, al igual ellos tener las mismas oportunidades, tiene mucha gente por el resto del país, y no tener unas desventajas como en muchas ocasiones las hemos tenido. Recuerdan cómo iniciaron en un salón comunal, y desde ahí vinieron creciendo para beneficio de la población estudiantil. En una institución empieza desde cero, nosotros empezamos en un salón comunal, después en un colegio viejo, hoy en día tenemos una nueva infraestructura, y así se empieza, la idea es ir soñando y proyectándose, y ir soñando y tener proyectos con visión, proyectos que se puedan lograr en pequeño y largo plazo, pero para un bien para la juventud y para la población en general. Los 139 millones de colones del valor de esta obra fueron aportados por parte de Judesur y de la comunidad indígena.